En la montaña la gente se saluda y cada vez que eso pasa te da una alegría inexplicable. De niña, con mis padres, íbamos a la montaña todas las veces que podíamos. Y de vuelta a la ciudad, a Milán, soy italiana, yo seguía saludando a todo el mundo, también por la calle. Como era una niña, esto me granjeaba unas cuantas sonrisas amables y el perpetuo espanto de mis padres, aterrados de que su niñita hablara con extraños. La alegría que me sigue proporcionando a día de hoy hablar con extraños me ha llevado a interesarme por el mundo de los saludos. Y como soy editor y escritor, escribir un libro, el libro de los saludos, cómo no. Me interesaba saber qué es lo que le decimos a una persona cuando la saludamos. Descubrí que en todos los idiomas, el saludo, la primera palabra que le dirigimos a alguien, está cargada de un sentido profundo. Bien mirado, la base de toda comunicación e interacción humana es reconocer la presencia del otro. Y eso se hace saludando. Así, hola, ¿qué tal? Encantada de conoceros. Este reconocimiento es tan importante que en muchos idiomas africanos acontece algo maravilloso. Los fulu de la región de Natal en Sudáfrica, cuando te ven, te dicen, saubona, te reconozco. Solo después puedes responder, sicona, estoy aquí. Es como si en el momento en que el otro te viera, te otorgara la existencia. Pensemos en ello y en esas veces cuando por la calle vemos acercarse a alguien que no nos cae bien y nos las ingeniamos para fingir que no le vemos. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Pues en Mali esta actitud no gustaría mucho. Ahí se suele decir que hay que reconocer siempre la presencia del otro. Al saludar, refuerzas el sentimiento de comunidad social y humana, porque además nunca sabes cuando vas a necesitar ayuda o cercanía o un consejo. Hasta tienen un dicho. Quien te saluda primero es mejor que tú mismo. En Mali te saludan diciendo inisógoma, que en Bambara, su idioma, significa tú y la mañana. Y que podemos interpretar también como tú eres la mañana. ¿A que es una idea poderosa? La persona con la que te topas, la persona que la casualidad ha puesto en tu camino, determina tu tiempo, tu día. Los días se componen de eso, hallazgos, encuentros, un par de palabras que a lo mejor de verdad van a cambiar el rumbo de tus planes. Así que, sea como sea, mejor saludar siempre a la persona que el azar te ha puesto delante. Y si de verdad no la tragamos, bueno, siempre puedes elegir la forma de saludo que le diriges. Desde luego, no vas a emplear un saludo que implica una demostración de unidad entre dos personas. No vas a emplear el honji, el saludo de nariz de los maoris de Nueva Zelanda. Se trata de juntar las frentes y entonces también la nariz. Honji significa compartir aliento. Dicen que su origen es mítico. El dios Tanenu y Aranji creó a Ineahuone, la primera mujer, la creó con tierra y le insufló el espíritu vital en la nariz. Y al hablar de saludos de nariz, besos de nariz, ¿qué otros se os ocurren? ¿Alguno? El Kunik, de los Inuit, pero también los nómadas del desierto del Gobi se saludan de esta manera. Incluso hay unas islas al lado de Tailandia, las Islas Adamán, cuyos habitantes, los onji, han construido su cultura alrededor del concepto de olfato y de nariz. Y todavía hay algo más. Y es fascinante. El beso de nariz aparece en una escritura antiquísima. En Egipto, el jeroglífico que corresponde a nariz significa también besar. Hay hilos invisibles que unen a los seres humanos de un lado al otro del mundo. Y no dejo de sentir un asombro descomunal cada vez que me doy cuenta de la manera en que, sin saberlo, grupos de personas que no se conocen llegan a costumbres, imágenes, metáforas parecidas. Si es que en el fondo somos personas que deseamos tener buena salud física para vivir aspirando a ser felices en el ámbito de una sociedad con sus reglas. Pues hay formas de saludo que se corresponden con estos elementos. Reglas sociales. Muchos saludos consisten en presentar tus respetos o ponerte a disposición de la otra persona. Lo hacemos porque somos amables, porque reconocemos las oligarquías, las jerarquías sociales o porque somos comerciantes. Venecia es patria de mercaderes que desde hace siglos saludan a todo posible cliente con un chao. Chao es una palabra del dialecto de Venecia que significa esclavo. Te digo chao y te digo soy tu esclavo. Luego están los saludos que en honor al significado etimológico de la palabra se preocupan de que estés bien. Y una manera de estar bien es tener la barriga llena. Tanto que en China, todavía a día de hoy en el ámbito laboral, una forma típica de saludo es ¿Ya has comido? Y escucho esto y pienso en mi abuela. Y en cualquier abuela de campo. Para la que el hecho de que su familia a lo largo del día comiera y comiera bien era tan importante que se hacía con todo otro tipo de conversación de cortesía. Pero no solo tenemos un cuerpo, sino también un alma. Y hay saludos que nos desean que seamos felices. Como aloha. Aloha es cara a cara. Y ja, espíritu vital. Cuando le dices aloha a alguien, estás celebrando la vida que hay en él. El espíritu aloha es tan importante en Hawái que aparece en su legislación para recordarnos cómo nos tenemos que relacionar las personas. ¿A qué es bonita una ley que pone en sus fundamentos la amabilidad y la preocupación genuina por la persona que tenemos al lado? Es como si nos sentáramos todos en un círculo y cada uno se ocupara de la felicidad y bienestar de la persona a su izquierda, por ejemplo. Al cerrarse el círculo, todos tendríamos a alguien que se ocupa de nosotros y a alguien de quien ocuparnos. ¿Quién ha dicho que tener éxito en la vida es ser el ganador, hacerse con la mejor oportunidad, prosperar en un paraíso de consumo? Hay otras maneras de vivir, otras jerarquías de valores y pasan por algo tan cotidiano como decirle hola a las personas con las que nos topamos. Naturalmente, no todo hola vale. Porque si decimos hola, igual no tenemos las mejores intenciones. Claro, el tono de voz, la expresión corporal, todo contribuye a completar un saludo. De hecho, hay saludos que son en sí expresiones corporales. Hemos visto los besos de nariz, pero hay una infinidad de cosas que podemos hacer con las manos, la boca, los ojos. Con las manos, por ejemplo. El gesto de dar la mano a día de hoy nos puede parecer algo formal, pero lo introdujeron los cuáqueros, una comunidad disidente protestante fundada en Inglaterra en el siglo XVII. Se llaman a sí mismos la sociedad de los amigos, son pacifistas, no tienen guías religiosos y creen desde siempre en la igualdad entre hombres y mujeres. Pues la sociedad de los amigos introdujo el gesto de darse la mano como un gesto entre iguales que se miran a los ojos en sustitución de la reverencia que, sí, de alguna manera, subraya las jerarquías sociales. Luego, con las manos, hemos hecho virguerías de todo tipo y a día de hoy chocamos el puño, la palma. Estas formas vienen del mundo del deporte de Estados Unidos y en concreto de la comunidad afroamericana. La forma más compleja de saludo con una mano también viene de Estados Unidos y se llama DAP. A día de hoy, cualquiera puede inventarse su coreografía y explicársela a sus amigos. Pero veamos dónde y cómo nació el DAP y por qué tiene el nombre que tiene. Es una historia bonita. DAP es el acrónimo de Dignity and Pride, Dignidad y Orgullo. Y lo crearon los soldados afroamericanos enviados a Vietnam. Era una manera para sentirse en casa estando fuera, para crear una familia en un entorno que todavía era racista, pero en un momento en el que había nacido el movimiento para los derechos civiles. sus elementos básicos son cuatro y significan no soy superior a ti, no eres superior a mí, estamos el uno al lado del otro, estamos juntos. ¡Ay! Tocarnos las manos, abrazarnos. Ojalá vuelvan pronto tiempos más propicios para el contacto entre personas. Mientras tanto, seguiremos inventándonos alternativas, metonimias de codos, pies, mano en el corazón. Os invito de verdad a prestar atención a lo que decís cuando saludáis, a todo lo que significan esas palabras y esa sonrisa enviada a otra persona. Es como cuando miramos las estrellas fugaces para expresar el deseo antes de que pase la estrella. No sé vosotros, pero yo tengo un método. Condenso deseos complejos en una palabra breve de ser posible. La digo y sé que esa palabra lleva a cuestas el deseo completo. Lo mismo pasa con un hola, que en su calidad de saludo significa que reconozco la humanidad de la otra persona. Me reconozco a mí misma en el otro. Apurando casi diría que en este sentido, saludar es una forma de iluminación. Estamos aquí, ahora, con nuestra carga de deseos, haciendo lo que podemos para ser felices, compartiendo este espacio y este tiempo. No estamos solos, sino que lo que hace uno tiene consecuencias para los demás. Al saludar, reconocemos este lazo, que en el fondo es el hilo de la vida misma. Al despedirnos, es como si lo cortáramos. De aquí, la melancolía presente en muchas fórmulas de despedida, como sayonara, que en japonés significa, si así tiene que ser, o la curiosísima So Long, que le da el título al último poema de hojas de hierba de Whitman. El poeta dice que So Long era empleada en lugares de paso por marineros, deportistas y prostitutas, y que su sentido era el de hasta que volvamos a encontrarnos. Quizá se trate de una deformación sonora del árabe salam, que como el hebreo shalom, significa la paz sea contigo. Yo también quiero despedirme de vosotros con la esperanza de que volvamos a encontrarnos. Y lo voy a hacer utilizando una expresión presente en una grandísima variedad de idiomas. Y en español, quisiera utilizar una expresión antigua, poco empleada a día de hoy, pero bonita, porque es una expresión multiplicadora. A más ver. A más ver, sí, por los caminos de la vida. Muchas gracias. Aplausos